Hola, ¿qué tal? Soy Lucho, trabajador del Almacén Andante, una comercializadora de la economía social de hace 13 años, este año estamos cumpliendo 14, y bueno, quería invitarlos a este viernes a las 19 horas a Vino al Almacén, segunda edición, con el artista Nahuel Joffre, que nos va a deleitar con sus canciones y con les compas de creces del pie, que bueno, vamos a hacer una degustación de vino y de vermouth, así que bueno, les esperamos y para que conozcan este hermoso lugar.